Hoy me cansé de mirarme al espejo, de colocarme más brillo en la cara Porque ya mis veinticortos tú has hecho sentirme un tanto arrugada Y si no voy con destellos, sé que no llego a tu almohada Si no mantengo firme mi cuerpo, liso mi pelo, si no, no te tengo Mujer de tacones, mujer que te inventa, mujer que le teme llegar a cuarenta Mujer que no entiende nada de experiencia, mujer que denote poca inteligencia Mujer que depende solo de apariencia, si caigo en tu molde, quizás yo me pierda Maldito tu existencia Hoy decidí poner todo el deseo, en desvestirme de frente a mi cama Y me sorprende todo lo que veo, porque soy más aún sin tener nada Y descubrí que lo feo, ya no se encuentra en la cara Que hacerse bello, no esté en el cuerpo, y que lo triste es que sigo viendo Mujer de tacones, mujer que te inventa, mujer que le teme llegar a cuarenta Mujer que no entiende nada de experiencia, mujer que denote poca inteligencia Mujer que depende solo de apariencia, si caigo en tu molde, quizás yo me pierda Maldito tu existencia, si te muestro quien soy, entonces te vas, y te vas y te irás Quédate con tu mundo de inseguridad, un idiota con ropa No veo nada contigo para escapar Y solo si fuera una mujer de tacones, mujer que se inventa, mujer que le teme llegar a cuarenta Mujer que no entiende nada de experiencia, mujer que denote poca inteligencia Mujer que depende solo de apariencia, si caigo en tu molde, quizás yo me pierda Maldito tu existencia No, 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 no No, 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 no Ram, pam, pam